Miren, me llamó mucho la atención esta columna que publicó el día de hoy Denise Dresser en el Reforma, no tan solo por la acción, sino porque me parece que este es un suceso inédito. Yo no recuerdo nunca haber escuchado que un ciudadano demandara a un presidente. Ustedes me dirán si me equivoco, yo no lo recuerdo. De hecho, es que es algo muy raro y pues ella tiene derecho al final lo que está diciendo en la columna pues es verdad, o sea, el más infame de todos los merolicos del mundo se la pasa insultando, ofendiendo, mintiendo sobre la gente desde el púlpito de las mañaneras. Entonces ella lo denunció y es chistoso porque narra cómo a la jueza a la que le tocaba recibir esta demanda le tembló la mano porque bueno, se trata de demandar a López, al infame merolico. Miren lo que dice ella. Decidí ejercer mi derecho a defenderme de un gobierno abusivo. Demandé a López. La mañanera de López ha caído en lo grotesco. Y sí, desde siempre. Desde ahí difama, agrede, miente y busca destruir la reputación de cualquiera que lo critique. Desde ahí ataca a Norma Piña, embiste a Line, defiende a Yasmín Esquivel, llama a Mapache José Waldenberg y demuestra que perdió su brújula moral. Atrás quedó la promesa del diálogo circular, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio del poder. En su lugar, ahora presenciamos un ejercicio cotidiano de degradación. Como víctima de ese asesinato verbal, ya que he sido mencionada 87 veces en el circo romano de Palacio Nacional, decidí ejercer mi derecho y el de todas y todos a defenderme de un gobierno o de un gobernante abusivo. En septiembre metí una demanda de amparo por la violación de mis y nuestros derechos ante el Poder Judicial de la Federación. Estoy litigando contra el presidente y lo seguiré haciendo. Esta lucha me atañe, pero me trasciende. Apoyada por el equipo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, demandé a López por las menciones mentirosas sobre mí, incluyendo cuando me llamó agente de un gobierno extranjero. Demandé a López porque no cuento con mecanismos que me permitan contraargumentar o defenderme y ningún otro difamado o difamada tampoco. Demandé a López porque está violando mis derechos y los de todos al inhibir la libertad de expresión por el efecto intimidatorio que produce su arenga. Basta con recordar la violencia con la cual un grupo de simpatizantes suyos me sacó del zócalo a gritos y empujones en una marcha contra la militarización. Basta con ver cómo la violencia verbal de López y su permiso para agredir salta de la mañanera a las redes sociales y de ahí a las calles. Después de la agresión presidencial contra la ministra Norma Piña en Twitter, circulaba un meme de ella presentándola como el problema y una bala como la solución. Les cuento cómo reaccionó la jueza que recibió mi denuncia. Le tembló la mano, pidió licencia médica y después de seis meses la secretaria en funciones emitió una sentencia ridícula. Que yo no tenía derecho a ampararme porque las mañaneras no constituían un acto de autoridad, aunque sabemos que se pagan con recursos públicos y desde ahí gobierna vía órdenes, decretos e instrucciones. Que las evidentes mentiras y difamaciones del presidente sobre mí en la mañanera son simples opiniones y un ejemplo de la libertad de expresión. Aunque sabemos que el artículo 134 de la Constitución acota las expresiones de servidores públicos a temas que atañen a su trabajo y no pueden utilizar nombres, imágenes, voces o símbolos. Que yo tengo derecho de réplica en la mañanera, aunque para ejercer ese derecho conforme a la ley, López tendría que darme 87 días consecutivos para ir ahí, pararme en la plataforma a su lado, usar la pantalla y presentar mis contraargumentos a sus injurias, cosa que nunca va a suceder. Por supuesto que no. Y aquí va la cereza del pastel. La secretaria en funciones me aplicó de manera retroactiva la primera parte del plan B. Sí, de manera retroactiva. Las leyes en México no son retroactivas. Pero le tembló la mano. De la reforma electoral, alegando que las mañaneras no constituyen una campaña gubernamental, ya que ahora el presidente y todos los funcionarios pueden decir lo que quieran, cuando quieran, y eso no constituye propaganda. Esa nueva ley general de comunicación social publicada en el diario oficial el pasado 22 de febrero de 2022 está siendo impugnada en la Suprema Corte de Justicia precisamente por contravenir la Constitución. Y me sumaré a las impugnaciones. Acompañada por mis abogadas, hace días metí un recurso de revisión que acabará en un tribunal colegiado en materia administrativa y ojalá llegue a la Suprema Corte. Emprendí esta demanda con el objetivo de sentar precedentes históricos y legales. Yo digo basta en defensa de mi nombre y en defensa de todos los difamados, agredidos, denostados injustamente. Deseo que los jueces defiendan el derecho de la ciudadanía a recibir información gubernamental veraz, objetiva, oportuna y sin sesgos, como lo señala la Constitución. López me conoce desde hace muchos años. Ha ido a desayunar a mi departamento. En numerosas instancias marché a su lado cuando era luchador social y lo defendí. Hoy veo que traiciona a sus amigos, a las causas compartidas y a la democracia. Por eso lo demandé. En palabras de Isabel Allende, temo el poder con impunidad. Temo el abuso de poder y el poder de abusar. Es algo que es inédito. Una denuncia contra López. Es muy interesante. Lo que hizo Xochitl Galvez fue interponer también un amparo para que la dejaran ir a la mañanera. Pero lo que está haciendo Denise Glesser es otra cosa. Esto es una denuncia. Esto es una denuncia. Vaya cosa. No recuerdo un caso semejante. Y pues obviamente se la están comiendo en redes sociales porque, pese a que aquí lo explica y lo dice exactamente, los fanáticos de López así son. Ella apenas escribe algo y uff, se la comen. Así son los fanáticos de López, los que hablan de libertad de expresión y todo eso. Y no pueden escuchar que alguien piense diferente porque, puta, le llueve. Es el adoctrinamiento, pues, el adoctrinamiento de la secta a la que pertenece. Interesante caso. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.